Llegamos a Las Lajas, Neuquén. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, según vos estés viendo este video. Estamos en plena ruta 40 en el kilómetro 2300 en la ciudad de Las Lajas, Neuquén. Y encontramos un hermoso río, un hermoso río, que ahora se lo voy a mostrar. Primero no sabíamos cómo se llamaba, hasta que le preguntamos a un lugareño que pasó por acá. Y nos dijeron que se llama Río Agrio, que más arriba, hacia allá, está Caviawe. Y por ahí está el Salto del Agrio, que no lo vamos a ir a ver en esta oportunidad. Ahí pasa otro visitante. Lo vamos a dejar para otra ocasión, porque la meta nuestra es la ruta 40, como mínimo esta vez, hasta San Juan. Y como no pude con mi genio, junté agua del río, que es agua de deshielo, fría el agua. Y lavé un montón de ropa, que ahora está tendida al sol, secándose. Así que, entras a Las Lajas, tenés que entrar, buscar el camping municipal, está cerrado, lógico porque no es temporada. Y cuando terminas de cruzarlo, hay una callecita, que es por la que yo vine, por ahí. Te metes, te metes, te metes. Es ripio de piedras grandes, despacito, muy firme el camino. ¿Ves? Y te estacionás. Y muy poquitos visitantes. En pleno, en pleno julio, como ustedes verán, estoy de manga tres cuartas. Con algo en la cabeza, para que el sol no me haga mal. Pero tranquilamente, podés estar en manga corta. Ahí está nuestro motorhome. Los que vienen hace más de 20 días, acobijándonos del frío, del sol, del viento patagónico. Y también de un día lindo así. Pero un día lindo así, está lindo para estar solamente a la orilla del río. Nos vamos a ir acercando. Que ya vieron el camino por donde entré. Hay unos fogones también, para hacer un asadito, si uno quiere hacer un asadito. Y ahora vamos hacia el río agrio. Que corre y corre, un poquito más rápido que todos los otros que hemos cruzado. Los otros eran un poquito más lentos. Y ahora vamos hacia el río agrio. 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 Se ve que hay una piedra ahí Donde el agua hace Una cataratita Uy, allá hay dos cisnes Hermoso cisne No más que cines Parecen gansos Porque los cines tienen cabeza negra Vamos a arrojar una piedra Para que ustedes puedan observar Que es bastante hondito Vamos a ir hacia Donde preparé la fogata Para esta noche A nuestro padre fuego Vamos a juntar otra ramita Le estamos pidiendo permiso a la Pachamama Para esta noche hacer una fogata Ahí arrimamos una ramita más Gracias por ver el video Gracias por ver el video